¿Qué estás? ¿Qué le pasó? Aquí estoy. Estabas escondida. ¿Hola? Los hermanos están para jugar y para ayudarte. Empújame, Charlie. Cabeza de bajo y luego ruedas. Pero a veces lo olvidas. Lola, deja de hacer ese ruido. Lo intenté, pero no puedo. ¿Qué sería de Charlie sin Lola? Dime, ¿te gusta? Dime, ¿y de Lola sin Charlie? ¡Charlie! A continuación, Charlie y Lola. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids.